El coronel quiere verme, señor. Se presenta el alumno cadete Cutler, señor. Su padre quiere verle. ¿Mi padre? Sí. Ha venido para llevarle a casa. Hola, Mike. Yo no tengo padres, señor. Este es su padre, Michael. Señor, mi abuelo me ha ordenado que debo regresar a casa única y exclusivamente con él o con mi madre. Es su madre quien tiene la custodia legal sobre usted, Cutler, no su abuelo. Y ella ha pedido que sea su padre quien le lleve a casa. ¿Se me permite hacer una pregunta? Naturalmente. ¿Cómo puedo yo saber que este señor es mi padre? Eso no procede, cadete. Está en su derecho. Mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedo yo saber que este señor es mi padre? ¿Qué? 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 Gracias.